Se da la partida del clásico Batalla de Tarapacá. Toma la punta Sky Embassy. En el segundo lugar se ubica el Fuerte Apache. En el tercer puesto por la baranda, Anin. Cerca, Never Side War. Luego se ubica Entretenido. A continuación, Nole de Joker. Luego ha quedado Kerubin. Faltan 1.500 para la meta. En el tercer lugar, Sky Embassy marcha en la delantera. Segundo, el Fuerte Apache. En el tercer puesto, Anin. En el cuarto lugar, Never Side War. En el quinto puesto, Entretenido. Luego, Nole de Joker. Último, han dejado a Kerubin. Se acercan de esta manera a los últimos 1.100. Sky Embassy marcha en la delantera. Segundo, el Fuerte Apache. En el tercer puesto, cerca a la baranda, Anin. En el cuarto lugar, Never Side War. En el quinto puesto, Entretenido. Más atrás, corre Kerubin. Van llegando así a los últimos 1.900. Sky Embassy en la punta. Sky Embassy, cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar, el Fuerte Apache. En el tercer puesto, Anin. En el cuarto lugar, Never Side War. En el quinto puesto, Entretenido. Más atrás, Nole de Joker. A su costado, Kerubin. De esta forma, van ingresando a la recta final. Sky Embassy marcha en la delantera. Sky Embassy adelante. Segundo ha quedado, Anin. De atrás avanza, Never Side War. Faltando 250. Sky Embassy marcha en la delantera. Sky Embassy, cuerpo y medio de ventaja. Sky Embassy primero. Llegan a la meta. El segundo lugar, discutido entre Kerubin con Arín. Luego, el Fuerte Apache. Más atrás, Entretenido. Junto con Never Side War. Gana la octava carrera del programa. El número tres, Sky Embassy. Con Juan Eugenio Enríquez.